La primera de las enmiendas de Ceuta ya que se han incorporado al texto de los presupuestos para el presente ejercicio es una partida dirigida a ayudas a la pobreza energética. Hay que recordar que Ceuta dispone de un 40% de la población que vive bajo los umbrales de la pobreza y en torno al 20% de la población ceutí apenas alcanza para pagar las facturas. Hemos logrado, como he dicho, la consignación de una partida presupuestaria para ayuda a la pobreza energética y agua por una cantidad de 200.000 euros. La segunda es la construcción de un centro integral de atención especializada TEA que dé respuesta a las necesidades de los niños que padecen este trastorno. Sustentamos esta propuesta en dos ejes fundamentales. Por un lado, dar cobertura a una clamorosa necesidad en nuestra ciudad en dos sentidos diferentes. Como ya hemos dicho, a dar una atención especializada a la población TEA y, por otro lado, dar respuesta a las exigencias de muchísimas familias que tras un primer diagnóstico de pediatría o tras las sospechas en centros escolares se ven obligadas a salir de nuestra ciudad para buscar esa atención en salud mental para sus hijos e hijas. Además, desde la formación se ve este centro como una forma de impulsar el ámbito económico sociosanitario. Es necesario explorar otros campos entre los que se encuentra el ámbito sociosanitario, un nicho que no deja de crecer precisamente por esa alta demanda de sus servicios. La cifra podía estar en torno a 60-70 empleados. Estas son las cifras de creación de empleo directo del servicio. Pero es que, además, la construcción del centro, más adelante, va a generar también una serie de puestos de trabajo que son indirectos y que son incalculables. La intención es que se cuente, además, con una residencia y que se convierta en un centro de referencia. Este centro, además de dar respuesta necesaria y pertinente a la ciudadanía de Ceuta, es ser capaz de atraer a esa población del campo de Gibraltar y de la comunidad autónoma andaluza en general. El proyecto se financiará con fondos europeos.